Atrás quedarán las dificultades que sufrían automovilistas y peatones en el acceso a población villavista de Quellón, luego de que con recursos municipales se pavimentara el tramo más complejo de dicha avenida, que en tiempo de invierno no permitía el normal desplazamiento por el lugar. El alcalde Cristian Ojeda expresó que tras largos años de espera, se concreta este anhelo de los habitantes de la población villavista, luego que el municipio invirtiera de su presupuesto cerca de 25 millones de pesos para concretar la iniciativa. Se trata de un tramo aproximado de 60 metros en pendiente y que corresponde a una primera etapa que mejorará la calidad de vida de los vecinos, puntualizó el Edil. Aclaró que esta cuesta no se puede postular a pavimentos participativos del Servio, por cuanto no cuenta con las redes de alcantarillado. Estamos acá en terreno, en el sector de Bellavista, Bellavista Alto, en un acceso, en una cuesta que siempre trajo muchos problemas en el acceso para este sector y para estos vecinos. Y en trabajo en conjunto con la presidenta, empezamos a hacer este proyecto, proyecto con recursos propios del municipio para poder mejorar especialmente en invierno, pero también en verano, este acceso porque era de muy mala calidad y muchas veces los vecinos que tienen autos pequeños, autos más bajos, se les imposibilitaba el subir. Ahora, este proyecto son de 24, casi 25 millones de pesos, que es una primera etapa. Lo que nosotros queremos hacer también en 2021 es una segunda etapa, de acuerdo a los recursos, porque hay que decir que esto no lo podíamos postular porque aún no tiene el alcantarillado. Y es un proyecto que estamos gestionando, eso sí, para el futuro de esta comunidad del sector alto, que estamos trabajando conjuntamente con ellos, especialmente en temas de agua, luminaria, pero ahora esto viene a mejorar la calidad de vida y está en su última etapa. La autoridad comunal manifestó que la iniciativa proyecta dejar los espacios necesarios para la habilitación de veredas, recalcando que se espera que con recursos municipales del año 2021 se pueda concretar una segunda etapa, mientras los equipos técnicos trabajan en el proyecto de alcantarillado, el cual no está exento de dificultades al estar este sector fuera del radio operacional de la empresa sanitaria ESAL. Este proyecto son de 24, casi 25 millones de pesos, que son más o menos, como dije anteriormente, 60 metros y dejar listo también el espacio para las veredas, para futuramente poder hacer un mejoramiento también de esas veredas que no contaba este sector. Así que es un avance, un avance que estamos realizando. No ha sido fácil porque este año cuando comenzó esta obra hubo mucho tiempo malo y obviamente las pavimentaciones se mejoran cuando hay mejor tiempo. Pero ya se ha podido lograr y con el equipo de obras, con el equipo de la inspección técnica, se va ya a revisar la próxima semana para poder ver que se hagan las últimas observaciones, se mejore para recibirla y ya planificar la segunda etapa del 2021. De esta manera el municipio continúa trabajando con el propósito de mejorar la calidad de vida de los habitantes quelloninos, en este caso particular de aquellos que por diversas razones construyeron sus viviendas en un lugar de difícil acceso.